¿Qué es el 2015 de la administración de sus recursos humanos? ¿Qué implicaron reducciones en las plantillas de los negocios? Eso genera mucha incertidumbre y un reto para cualquier directivo en el siguiente año será reconstruir la relación con la gente que tiene en sus filas trabajando. Toda empresa hoy en día no se puede dar el lujo de no tener un sistema de manejo de recursos humanos coherente y alineado con su estrategia de negocio. Volver a las bases y revisar cada uno de estos componentes es la base básica para seguir compitiendo. ¿Vale la pena seguir fijando objetivos de manera individual cuando hoy en día estamos requiriendo una visión más integral y más sistémica del negocio? Será un tema a resolver por todo empresario. El individualismo se está quedando atrás. Requerimos gente con mayor conocimiento genérico del negocio de forma que los objetivos se vuelvan más grupales contra individuales. Decisiones donde el impacto que tiene una posición o un área en el resto de la organización tenga que ser recompensado y tenga que ser cuidado. El empresario tiene que enfocar sus esfuerzos en que sus colaboradores se sientan recompensados económicamente pero también perciban que la empresa los está volviendo más empleables, que los está desarrollando y les está brindando conocimientos y habilidades que antes no tenían y que les asegurarán empleabilidad de largo plazo. Una carrera profesional a futuro. Adicionalmente, aspectos familiares, sociales y de comunidad empiezan a ser cada vez más valorados por las nuevas generaciones que se integran a las organizaciones y a las empresas. El involucramiento que logre un empresario de sus colaboradores clave, de la gente que tenga y que demuestre mayor compromiso y mayor capacidad de aprender sobre el negocio, sobre los retos, los obstáculos que está enfrentando la empresa, será quien logre sumar esfuerzos y generar un compromiso más real y de largo plazo en su organización.